¿Qué onda amigos youtuberos? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión ya lo pudieron leer en el título, me encontré reflexionando y estaba pensando si subir videos acerca de todas las películas en las que participó Don Héctor Suárez. Si ustedes quieren que haga ese video en el canal, simplemente dejen un like en ese video y dejen sus comentarios aquí abajo. Si veo que muchos de ustedes quieren verlo, se los voy a subir de inmediato. Pero en esta ocasión, checando algunas, solamente algunas porque en realidad hizo muchísimas, de las películas que grabó Don Héctor Suárez, me encontré con una muy peculiar, muy particular y que quiero que ustedes me digan con un like, repúrense con un like en este video, si alguno de ustedes vio esta película en su niñez. Si alguno de ustedes recuerda con mucho amor y mucho cariño esta joya del cine, me refiero a la película Atlético San Pancho. Es una película que ha formado parte de la infancia de la mayoría de los mexicanos y es por ello que quise hacer un video especial sobre esta película aquí en el canal para recordarla en memoria de Héctor Suárez y sobre todo si tienen tiempo, ahorita que es cuarentena, aprovechar y volver a verla, recordar esas etapas de la niñez que fueron muy bonitas. Esta película del cine mexicano, estrenada en el año 2001, es bastante querida por cualquier mexicano que la vea, ya que en ella se retrata una de las pasiones más grandes de los mexicanos, el deporte del fútbol sóccer. En esta película Don Héctor Suárez se encarga de interpretar al director técnico que se encarga de llevar a este equipo de pequeños que se coronaría en el estadio azteca. En esta película un grupo de pequeños que viven en una ciudad llamada San Francisco del Monte, Tienen el sueño de formar un equipo de fútbol sóccer y encabezados por el Capita Folla. Este equipo se encarga de convencer a Don Pepe de que él sea su entrenador y a través de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha pasión, echándole muchas ganas, se terminan coronando campeones en el estadio azteca. Una película para recordar a Don Héctor Suárez que sin duda alguna forma parte de una joya cinematográfica muy apreciada por los mexicanos y que te recomiendo ver en esta cuarentena. Si quieren que suba un video de todas las películas que hizo Don Héctor Suárez dejen su like, compartan el video, de esta manera me entero que ustedes lo quieren ver y se los publico de inmediato. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones, no se pierdan las noticias minuto a minuto y le deseo un descanso en paz a Don Héctor Suárez. Gracias por tanto, tanto tiempo tan alegre y feliz que nos regalaste. Mr. Tendencias se despide.